Ponga huevo millonario, donde estés siempre estaré Boca noche amullé más, la mentira se acabó Vos tiraste a pimienta porque sos puto y cagó Borracho, siempre voy descontrolado Vamos a ver al millonario, vamos a ver al tricampeón Fichada, la que copa en todas partes Que cruzó los siete mares Es la que copa en Japón Todo lo que yo viví, todo lo que yo dejé Por seguirme a todas partes nadie lo puede entender River vos sos la pasión que llevo en el corazón Y por eso yo te aliento de la cuna hasta el cajón No me importa si ganás, no me importa si perdés Ponga huevo millonario, donde estés